Pero un día, el padre malvado de la princesa se enteró de la existencia de Christopher y se enfadó tanto que le cortó las alas a su hija y la encerró en una caverna bajo tierra. La princesa estaba muy sola, pero un día, su hada madrina vino y le trajo a una linda niña para que le hiciera compañía. Y fueron tan felices.